Seguimos escuchando a los baseballs, este, the baseballs, este grupo de Noruega. Bueno, este, aquí donde nosotros hacemos el noticiario, a mí me preguntan enseguida, oye, ¿y qué? ¿Qué es ahí? ¿Qué no sé qué? Yo digo, ¿qué es el SAI? Entonces cada vez que me preguntan qué es el SAI, les dije, ahorita vengo. Pero no, pero fuera de todo, les quiero decir que yo sé de mucha gente que viene, que viene a estudiar, este, y es una escuela muy interesante, que he podido hablar con los franciscos sobre ello, y que están haciendo cosas muy importantes. Bueno, Salvador Ladaga es el director de, ¿cómo sería exactamente la...? Director de marketing. De marketing de aquí, ¿no? Bueno, y Gabriela Baños es directora de la revista, de la cual vamos a hablar. Gracias a los dos, oigan. Gracias. Gracias, yo sé que ustedes están más tiempo en esta casa que yo. A ver, este, Salvador, te voy a preguntar algo como muy obvio, ¿qué es el SAI? ¿Y de dónde viene? Ya lo hemos platicado, pero de repente veo una cantidad de chavos entrar y salir aquí, y además con un perfil muy interesante, que eso me gusta mucho. Pero para que sirva de intro, ¿no? Sirva de intro. Mira, el SAI significa School of Audio Engineering, es una escuela, como su nombre lo dice, Escuela de Ingeniería en Audio, que tiene un poco más de 37 años, surgió en Australia, y, pues bueno, a lo largo de la historia de SAE, obviamente la cercanía de muchos temas de medios creativos con el audio, pues ha hecho que también persigamos otras líneas de conocimiento, ¿no? Aquí en SAE México, obviamente tenemos Ingeniería en Audio, pero también estamos atendiendo líneas de conocimiento como es diseño de videojuegos, programación de videojuegos, animación digital, cine digital y postproducción, web, etc. ¿Cuál sería la carrera, Gabriela, que supones que tiene como más, este, como ahora sí que más popular? Definitivamente Ingeniería en Audio. Sí, hasta ahorita es nuestra carrera con más demanda, pero bueno, ahí se están emparejando poco a poco. Nos están emparejando. ¿Y hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres? No, yo creo que el 80% de nuestra población es... También depende de la carrera, por ejemplo, Ingeniería en Audio yo creo que es 80-20, 80 o igual en 90-10. En animación va un poquito. Y en animación y cine yo creo que también hay más poder femenino. Más poder femenino. Oye, este, ¿qué hace un egresado del SAE? ¿Consigue chamba? Puede hacer muchísimas cosas. No, de hecho, una de las, pues no quiero decirle bronca, pero una de las características que tienen los alumnos que tenemos es que tienen demasiada demanda. Ahorita en México hay una demanda muy alta por gente profesionalizada para los medios creativos digitales. En la mayoría de los casos la gente ha aprendido esto de manera empírica. Muchos de nosotros nacimos sin internet, nacimos sin cierta tecnología y pues ahora hay una demanda de gente que no nada más que haya nacido con esta tecnología, sino también que la sepa operar, pero de manera profesional, de manera profesionalizada. Y creo que ahí es donde tenemos a muchos, muchos alumnos que ya están trabajando, están en proyectos en la industria desde el primer año. ¿Cuántos años tiene el SAE? Acabamos de cumplir el 14 de febrero tres años aquí en la Ciudad de México, internacionalmente. Treinta y siete. Este, ¿en qué país del mundo hay SAE? En un chorro. A ver, así más o menos los que nos pueden ser. Bueno, Inglaterra, Holanda, Alemania, Estados Unidos. Grecia. Es importante destacar que SAE México es el primer SAE Institut de México y América Latina. ¿No hay en Brasil, por ejemplo? No, no, no. De hecho... Sería como un lugar natural, uno pensaría, ¿no? Sí, estamos próximos a dar un gran aviso de... Bueno, ya se dio el aviso en redes sociales. Está próxima la apertura de SAE Institut Colombia. Mira. Entonces, yo creo que más adelante te podríamos venir a dar detalle de Colombia. Y a ver, por ejemplo, alguien que yo puedo estudiar, yo quiero estar aquí en México y de repente en el segundo año se me antoja. ¿Está en Sidney o dónde está? En Australia. ¿Para intercambio? Sí, para intercambio. Lo puedes hacer a partir del tercer año. O sea, haz de cuenta, tú tienes que estudiar los dos primeros años aquí en México. Claro, sí, claro, claro. Y a partir del tercero te puedes ir de intercambio a cualquier parte del mundo donde haya un SAE. Puede ser Australia, puede ser este... Bueno, inclusive hay uno en la India. Dubái está también bien interesante. ¡Uf, qué maravilla! Sí, 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 hay muchos posibles. ¿Cuántos dices? ¿Tienes una idea de cuántos hay? ¿Cuántos hay en el mundo? Sí, 57, 58. Sí, 58. Se acaba de inaugurar el 58. Mira, eso está maravilloso. Oye, a ver, y también déjame preguntarte, el perfil... Yo vivo entre rockeros, así que no me inquieta en lo más mínimo nada. Sí. Pero el perfil es como muy singular. Es un perfil muy padre, incluso hasta físicamente, en vestimenta. A mí me gusta mucho. Bastante. ¿Sabes qué pasa? Tenemos como que un mantra, ¿no? De que aquí en SAE no tienes gente que no quiera estar aquí. O sea, los chicos, nuestros estudiantes son gente que quiere estar aquí porque sabe que quiere estudiar esto desde pequeños. Sí, claro. Entonces tenemos, digamos, culturas muy claras de gente muy, 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 muy clara al respecto de qué es lo que le gusta. De su vocación. De su vocación. Si alguien quiere estudiar en el SAE, más allá de la información, que ahorita veremos, pero me refiero, este, digamos, la mayoría de las carreras necesitan terminada el proceso media superior preparatoria. Preparatoria, sí. Es una licenciatura, como quien dice. Son licenciaturas. Son certificadas por la SEP, todas tienen REBOE, o sea, 100% se necesita. Eso está bien. A ver, bueno, y están haciendo la revista, bueno, la revista está en un proceso de, ¿qué? Pues, bueno, queríamos venir a invitarlos a que descarguen la revista. Tenemos una revista institucional que se llama Panopticon. No la podemos poner, Miyagi, Miyagi, podemos poner la revista para que la veamos incluso para los que nos ven ahí, sobre todo en este, ahí en los estados que supongo que más de algunos están interesados. Perdón. Está gratis, ahí en el App Store de iTunes, ustedes la pueden descargar. Tenemos, justamente lo que veníamos a platicar contigo es que estamos por lanzar ya la décima edición de la revista. Y, pues, bueno, es un material que creemos tiene mucho valor para la gente que justamente quiere conocer de los temas de media creativa digital. Es un contenido que Gaby ha tenido a bien coordinar para que se pueda llevar a cabo una revista en la cual forman parte todos los miembros de la comunidad. O sea, docentes, alumnos, gente del staff, que como bien mencionas, que todos tienen perfiles bien interesantes, perfiles bien profundos. Y veo también que hay maestros extranjeros, ¿no? Y no lo digo en menosprecio, los nuestros. No, 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 ambos. O sea, tenemos, creo que tenemos talento mexicano bien destacado. Sí, claro. Y que está aquí dando clases con nosotros y, además, profesores extranjeros que son sumamente especializados en lo que saben hacer. A ver, Gabriela, ¿cómo hacer una revista de estas partiendo de algo? Tienes un público que va a ser muy crítico, va a ser muy sofisticado y te van a decir, si asista a la revista, mmm. Sí, no. Digo, la verdad es que el proyecto es increíble. Yo, por lo menos, estoy 100% enamorada de él. Surgió por la idea de que queríamos crear una plataforma para que hubiera comunicación entre nuestros alumnos, profesores, y los especialistas de la industria, ¿no? Este, tenemos, o sea, recomendaciones de ellos. Ellos nos pueden decir cómo lo hacen, cómo ellos utilizan cierto software, qué beneficios podemos obtener. Desde consejos de cómo podemos obtener una iluminación increíble y compra cinco cosas en el supermercado, ¿no? Sí. Digo, esto surgió simplemente por la idea de nosotros crear un entorno, una comunicación, una herramienta, y ha funcionado bastante bien. ¿Y cuándo sale la revista? Es cada bimestre. Y empezamos en noviembre del 2012. Sí. Pues ya tenemos un ratito. Ya tenemos un ratito. Y entonces, esto ya está circulando. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Sí, sí. No, no, me distraje un poco, pero ya lo teníamos. Sí, lo vamos a volver a poner. A ver, vamos a volver a poner para que incluso Gabriela nos diga exactamente de qué se trata, ¿no? La revista, qué es lo que contiene. Ahí la tenemos arriba. Ahí podemos poner todos los números que hemos lanzado hasta ahorita. Ajá. Claro, os podemos poner audio. Entonces, para ir viendo como el paso a paso de cada cosa que nos quieren. Claro, te metes y está malísimo, claro. Exactamente. Puedes inclusive jugar con elementos que están a lo mejor en 3D. Hay por ahí artículos que hablan de videomapping y puedes tener acceso no nada más a leer el artículo, sino también, pues ya sabes, ¿no? A través de esta tecnología de tocar el artículo hace mucho más, enriquece muchísimo más la lectura de un tema que nació siendo digital, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa parte estamos muy orgullosos de la revista. De hecho, bueno, si ustedes descargan el número que está ahorita vigente, el que es abril y mayo. No, febrero y marzo. Febrero y marzo. Hay muchos artículos muy interesantes. Te iba a platicar de uno donde uno de nuestros profesores hace un artículo sobre un proyecto de un videojuego mexicano de terror, ¿no? Y casualmente es un proyecto que están involucrados, más bien la autoría es de alumnos de nosotros y está llegando este videojuego ya bastante lejos. Ya ha habido marcas muy grandes que se han volteado a verlos, han estado como finalistas en concursos bien importantes. Entonces, el artículo creo que plantea un escenario muy interesante para aquellos jóvenes mexicanos que estén interesados en los videojuegos. Y piensen que los videojuegos o el cine digital o la animación son temas fuera de este país. Que se den cuenta que no, que hay muchos mexicanos haciéndolo. Y creo que la revista es un medio para que ellos, es una herramienta ideal para que ellos se puedan dar cuenta que hay muchos mexicanos involucrados en esto. Y que hay mucha información al respecto solamente como que hay que poderla ordenar. Y creo que la revista es justamente un elemento donde podemos brindar un ecosistema, ¿no? Y resolviendo, claro. Así es. Sí, justamente digo, uno de los objetivos al crear este proyecto era que tanto alumnos como profesores pudieran compartir con nosotros sus proyectos. O sea, estaría padrísimo ver aquí el cortometraje en el que están trabajando. Claro, y el videojuego que están desarrollando. Exactamente. Bueno, oye, ¿y cómo se puede entrar ahí? Bueno, puedes hacerlo desde iTunes. Nada más tienen que buscar Panopticon. Panopticon. Ahí lo hemos estado poniendo. Sí, así es. Panopticon. O también desde la página de SAE Instituto México, mexico.sae.edu. Ahí hay una parte que dice... México.sae.edu. Hay un apartado de medios. Y ahí en medios está revista Panopticon. Le dan clic y los va a llevar a iTunes para que la puedan descargar. Así es. Y no cuesta. No, está totalmente gratis. Así es. La pueden descargar para su iPad. Tenemos una versión web y en el futuro estaremos trabajando. La verdad es que la demanda de la revista nos ha impresionado bastante. Rebasó nuestras expectativas. Inclusive ya hay por ahí algunas universidades que nos... Otras universidades que nos han hablado, colegas que nos dicen, oye, queremos tener la revista como parte del acervo de nuestra mediateca. Y que lo vean los alumnos. Así es. Nosotros encantados. Entonces, de ahí la invitación a que lo descarguen. También creemos que está en un punto sumamente maduro ya. O sea, la revista ya alcanzó una madurez donde en esta décima edición pues creo que se van a encontrar muchas buenas sorpresas. Y no dejen de descargar las anteriores porque al final les pueden servir como referencia. Va sumanto. Bueno, Gabriela, muchas gracias. No, al contrario. Ahí entraremos y espero que nos veamos antes y que nos presenten el siguiente número que es bimestral, ¿no? Exactamente. El próximo número está por salir en dos semanas, entonces nosotros encantados. Oye, pero pues bueno, bueno, pues aprovechemos. Está el Twitter de la revista en la pantalla. Sí, ahí está. Twitter está bien, ¿verdad? Es el Twitter de la universidad. De la universidad y ahí está. Así es. Ahí pueden... Ahí estamos subiendo todo el tiempo tanto menciones de artículos que si les parece interesante la mención, le dan click al link y vamos a la revista. Sale, muy bien. Gabriela, muchas gracias. No, gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Y aquí seguiremos dando lata de vecinos. Me parece perfecto. Con tu gusto. Gracias.